El hombre que es festivalero, claro, el hombre dueño de todos los festivales es Don Horacio. ¿Cómo ánimo de festival? ¿Cómo le va? De festival, de festival. El lunes tuve, le dije, mandamos un saludo a la gente fruto, le dije, fiesta nacional del olivo. Ah, qué linda fiesta. La ovación del público que me ha recibido con tanto cariño, lagarto. Claro, ha tomado un poquito de aceite de oliva, es muy rico ahí. Pero está barato, lagarto. Yo tengo que ir a aprovechar y comprar aceite de oliva y todo. Qué linda fiesta, igual. Estaba un poco más flaco. Estaba más flaco, porque no me dejan comer, lagarto. O tiene un poncho más grande, no sé. No, es de un poncho XL, pero lo que pasa es que la grisenda, mi mujer, tiene sonado, tiene cartita. ¿Está flaco o está más deshinchado? Deshinchado, pues. Estoy más deshinchado, lagarto. Está bien. ¿Está tomando agua? Hay que tomar agua, porque me dicen que el agua... Claro, limpia. El agua polipiica limpia. El agua polipiica limpia. Pero usted tomando mucha agua, polipiica limpia. No puede compensar con otra... Sí, bueno. Mientras sea líquido... Todo líquido. El médico me ha dicho, usted Horacio, mínimo dos litros de líquido por día. No especificó qué. No especificó. Lo que no está prohibido, está permitido. Exactamente. Muy bien, Horacio. Con esta ley, vamos, para adelante. ¿Usted sabe bien cuánto, con exactitud, cuántos hijos tiene? Tío, le pregunto porque veo que Maradona... Maradona... Pero brava, señorita. No, le pregunto. Me pregunto, pero me sé, ando de gira toda la vez. Usted se ha dedicado a cantar, nada más. Cantar uno seco. Bueno, el panchito. Claro, claro. El panchito. Uno fue conocido, ahora sí. Uno, pero mira el otro, parece polino. No, pero le preguntamos por qué es el tema de la abogona. Uno seco. Usted se ha dedicado a cantar, a subir al escenario, cantar, entregarse a su pueblo, a su público. ¿Qué es el lagarto? Uno conoce mi trayectoria como hombre y como arcana. Nunca, usted siempre fue fiel. Siempre he sido fiel. Y Maradona, ¿tanto, chiste, tiene? Seis, hasta ahora. ¿Con la misma? Sí. No, 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 son como cuatro mujeres. No, no, distintas madres. No, cuatro. Con la misma, vaca. Es así. Es así, ¿qué va a ser? Son seis que sepamos nosotros, capaz que tienen más. De una vez. Pero con la misma no. No, no, es Claudia. Pero con la misma, vaca, no. Horacio, termina siendo la misma. Estoy de acuerdo con usted, Horacio. ¿Cómo no, vaca? Totalmente. Totalmente. Acá estoy. Dice uno, ¿cómo andá? Olpedo dice como preservativo la mesita de luz de Diego Maradona. ¡Es carajo! Qué desgraciante, Maradona, Diego, está abierto. ¿Sí, lagarto? Sí. Aria, festivales, carnavales. Carnavales. ¿Cómo miraba a las chicas usted recién? Me gustan las gringas frizonas. Sí. Viste que vos agarrás, viste. Usted agarró. Horacio, te empezás a recorrer su cuerpo. ¿Qué pasa? A esa gringa hermosa. Venís bajando. ¿Qué pasa? Hacés noche en el pupo. Y al otro día amanecís aquí. Ah, qué linda. ¿Qué te gusta más? Noche en el pungo. ¿En el pungo? Estuvo usted en el pungo. Estuvo en el pungo. ¿En el pungo? ¿En el pungo? ¿En el pungo? Estuvo lindo. ¿En el pungo? En el pungo. Estuvo lindo. ¡Fuermos! ¿Tiene lagarto? ¿En el pungo? ¿En el aria? En el aria, sí. ¿Viste qué hacen los carnavales? Sí. ¿Y están jurados? ¿Así es? Había un comisario jodido. No me digas. ¡Oh! Hasta el hijo lo diabale. ¿Cómo sería de malo? ¿Cómo sería de malo, no? Y el hijo se disfraza de oso. Y estaba el jurado ahí. ¿De oso? De oso. Iba pasando ahí y le dice al padre del comisario. Chao, viejo cornudo. Tu padre será cornudo. ¡Eres verde, gracias! ¡No, no, no! ¡Ese es desgraciado! ¿Cómo va a festejar el Día de los Enamorados? Sí. ¿Usted? Voy a festejar con mi mujer, Cristina. ¿Te compuso alguna canción nueva? No, canciones ya hasta altura. Ya tiene mucha gente. Ah, ya está, voy a tomar algo. Te digo, amor, si acaso, con esta despedida. Mirá, si tiene gracia de amor. Quiero olvidarte, pero te digo, adiós. No sé si te he querido. Puerto de Santa Cruz. Tan lejano y querido. Miren, es qué manera tener canciones. Te he sentido en el frío. Sol de mi corazón. Mi pequeña canción. Como un trinche de la mente. ¡Qué lindo! Palomita en el viento. Yo me olvido las letras. ¿Ahora sí le gusta más la mujer o el vino? Las dos. Bueno, me gusta más tu mujer que el vino. Me dice mi mujer, porque yo estoy encariñado con el perro. Y dice, vos al final querés más al perro. ¿A quién querés más al perro? ¿Querés más al perro o me querés a mí? A los dos. Pero igual le digo, si yo lo quiero al perro, ¿qué quieres que le haga? Un caballo que no galopa, ¿qué pasa a la garganta? Un caballo que no galopa. Un caballito al pichadero. Y el que lo topa la muerte va derechita al infierno. Andárselo y galopando como quien se va nomás. Las lágrimas bajo el pocho porque no es de hombre llorar. Mis caballitos queridos. Esto se pido nomás. A mí me echarán los perros. Pero no me haces el cantor. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿Sigue camino, Horacio? Sigo camino. Hay que hacer camino, Horacio. Claro, como decía. No me haces el camino, Horacio. Ahí está. Lagarto querido. ¿Cuándo te ha compuesto, Horacio? ¿Qué compuesto? Lo que me he descompuesto muchas veces. Porque ese es un cantor. Gracias, Lagarto querido. Gracias. Bundo va querida con este programa tan visto. Está bien. Vuelva cuando quiera, Horacio. Cuando quiere y cuando me deje, mi mujer. Ahora, con lo que ha dicho esta, no pienso volver. No voy a investigar. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio.